Ahora sí está buscando el espacio donde queman las piernas entre todos los chinenses A donde se les pone la espalda del ser y la roja El largo que ve con el aire blanco es... ¡Lipo! ¡Abre! ¡Ese es todo! Ya no son los nacidos y criados del derecho Santa Monica Ahí está el salido de la sangre de la categoría 5 estrellas provocando en los grandes escenarios Quienes niñas están sacando la cintura ¡Lipo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!